Chicos, hola a todos. Vean qué día tan soleado y hermoso tenemos hoy en nuestro increíble Circo Digital. Creo que ahora es el momento perfecto para esperar a mis amigos y salir a dar un paseo con ellos. Espero que no tenga que esperar mucho tiempo. ¡Wow! ¿Pero de dónde salieron tantos aviones en nuestro maravilloso Circo Digital? ¡Miren esto! ¡Es Catnap de Poppy Playtime! ¡Hola! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ja, ja! ¡Hola, Poppy! Realmente me asustaron mucho al aparecer así de repente. En nuestro mundo, los aviones solo los tiene Kane. En nuestro mundo todo es diferente. Tenemos muchos aviones y podemos volar en ellos. ¡Estoy en shock! ¡Suena como una buena idea! ¡Ni siquiera sé cómo reaccionar! ¡Nunca esperé verte! Pensé que no volverían a visitarnos después de irse. Realmente quiero refrescar. Vamos a nadar a la piscina. Hoy hace mucho calor y el agua en la piscina es muy refrescante. Vamos a nadar rápidamente. Estábamos aburridos y decidimos venir aquí para ver cómo están. Oye, Pomni. ¿Te gustaría dar un paseo conmigo de alguna manera? Ni siquiera sé. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? ¿En serio, Dogdale? ¿Por qué no me llamas para ir contigo? ¿Y por qué me haces sentir triste? Tranquilo. Solo estaba bromeando. Es solo una broma común. Es mejor no bromear así. Puedes herir a alguien. Después de eso, nadie querrá salir contigo. Está bien. No volveré a bromear. Perdón si los ofendí. Quizás podrían llevarme en su avión. No. Es muy peligroso. Especialmente porque es de un solo asiento. Y necesitas saber cómo manejarlo. No funcionará. Bueno. Tendrán que quitarlos después. Si Kaufmo los ve, se los llevará. Y no podrán volar desde aquí nunca más. ¿Qué sugieres? No me importa quién los tome. Primero tendrán que pasar por mi puño. ¡Ja, ja! Bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos a hacer algo divertido y entretenido? No sé. Podríamos ver qué está haciendo Kane ahora mismo. Creo que estaría muy feliz de vernos. También podríamos ir a ver la cascada. ¡No! Es mejor no ir a la cascada. ¡Es peligroso! Sabes que Kaufmo vive allí y hay un montón de pociones peligrosas. Eso suena genial. Me encantaría verlo. Chicos, hoy en nuestro acogedor circo digital han aparecido nuevos amigos. Si quieren seguir viéndolos, den like y suscríbanse al canal. ¡Ja, ja! Vamos a divertirnos ahora. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Dog Day! Ella robó mis pantalones favoritos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ja, ja, ja! Esto es muy divertido. Ahora vamos a jugar al juego de la trapabandera. ¡Vamos! ¡Estás loco! ¿Qué juego de la trapabandera? Parece que no podremos alcanzarla contigo. Para ser honesto, no sé por qué lo hizo. No es típico de ella. Parece que decidió divertirte y hacer que corras detrás de ella. No quiero ir a ninguna parte contigo. Ya estoy harta. Si no quieres, no. Está bien, no te enfades. Entonces, vamos tras Catnap. Espero que no cause problemas. Lo más importante es que no se encuentre con nadie. Si se topa con Kaufmo, será muy peligroso. Puede convertirla en un monstruo. Sí. Tienes razón. Eso sería terrible. Tendremos que rescatarla de esa situación. ¿Dónde podría estar, Dog Day? Creo que deberíamos revisar el área del cascada. ¡Oh, Dios mío! Allí está Kaufmo. Necesitamos subir rápidamente. Espero que ella haya ido en otra dirección. ¡Oh! Estoy a punto de encontrarme con Kaufmo, el villano más temido. ¡Vamos hacia él rápidamente! ¡Estás loco! Es muy malvado y peligroso. Puede convertirnos en monstruos o hacer algo malo. ¡Qué emocionante! ¡Vamos rápido hacia arriba! ¡Oye, Kaufmo! ¿Has visto a nuestra amiga? Se llama Catnap y corrió hacia aquí. ¿Ella era su amiga? No, no la he visto. No sé nada. ¡Guau! Eres Kaufmo. He querido conocerte desde hace mucho tiempo. ¿Y quién es este? ¿De dónde saliste? Son nuestros amigos del mundo de Poppy. Vinieron de visita. Él es Dog Day y tienen muchos aviones. Eso suena genial. Me alegra escuchar eso. Catnap. Esa gatita morada. ¡Sí! ¡Es ella! ¿Qué hiciste con ella? Habla pronto. No importa eso, chicos. Aquí están sus pantalones. ¡Gracias por devolvérmelos! ¡Estás loca! ¿Qué pantalones? ¿Dónde está Catnap, Kaufmo? ¡Dinos rápido qué le hiciste! No debería preocuparles a dónde la llevé. Espero que la encuentren algún día. Si quieren saberlo, pueden seguirme. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué significa todo esto, Pomni? ¿A dónde podrían haberla llevado? ¡No lo sé! Parece que la encerró en su prisión. Que está justo dentro de la roca. Tenemos que ir allí de inmediato. Mira... Pero... ¿Cómo vamos a llegar allí? ¡Será muy difícil! ¿Tienes alguna idea? Creo que en esta situación, Kane nos ayudará mucho. Seguro que se le ocurrirá algo. Tiene una escalera y podremos subir hasta arriba. Sí. Vamos a ir rápido. ¡Oye, Dog Day! No tengas miedo. No es muy alto aquí. Aunque soy fuerte, tengo un poco de miedo a las alturas. Así que a veces, tardo en decidirme a saltar. No me gusta mucho. Vamos rápido al circo. Necesitamos encontrar a Kane urgentemente. ¡Kane, detente! Necesitamos tu ayuda urgentemente. ¡Hola, Pumni! ¿Qué le sucede? ¿Quién es este? ¿Y de dónde salió aquí? Este es mi amigo Dog Day. Vinieron a visitarnos desde el mundo de Poppy. Y su amiga está en peligro. Kaufmo la ha escondido. Necesitamos tu ayuda urgentemente. No sabemos cómo entrar en esa prisión que está en la parte superior. Todo esto es obra de Kaufmo. ¡Ayúdanos, por favor! ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué lo hizo? Es una historia muy larga. Está en los sitios web. Necesitamos sacarla de allí urgentemente. Por favor, ayúdanos. No se preocupen. Ahora pensaré en algo. Creo que tenías una escalera muy larga en algún lugar. Nos ayudaría mucho ahora para subir y salvarla. ¿Puedes sacarla? ¡Sí, chicos! ¡Puedo encontrarla! ¡Debe estar en mi cofre! ¡Vamos al circo ahora mismo y veamos dónde está! ¡Creo que ustedes podrán hacerlo! ¡La escalera debe estar en alguno de mis cofres! ¡Vamos rápido! ¡Necesitamos encontrarla! Estoy tratando de recordar dónde la puse. Debe estar por aquí en algún lugar. Bueno, ¿la encontraste, Ken? Creo que estaba aquí en alguna parte. Voy a encontrarla. ¡Hola a todos, chicos! Subí a este puente no por nada, sino para contarles unas noticias urgentes que les sorprenderán mucho. ¡Chicos, miren! El misterioso portal que apareció aquí hace un mes. Está emitiendo unos sonidos extraños. Se escucharon gritos provenientes de este portal. Fue muy espeluznante. Incluso yo, que soy un ex militar, me asusté mucho. Me asusté mucho porque no sabemos absolutamente nada de este portal que apareció recientemente en nuestro asombroso circo digital. Parece que hay una oscuridad real en este portal y que solo se debe entrar después de una preparación y entrenamiento especial. Esta situación me preocupa mucho y necesito hacer algo urgentemente. Creo que ahora iré a mis amigos y les contaré todo lo que sucedió. Necesito apurarme y contarles a mis amigos lo más rápido posible. Debo informarles sobre estos sonidos extraños del portal. Parece que una gran desgracia se avecina para el asombroso circo digital. ¡Necesito bajar rápidamente y decírselo! ¡Tragata! ¡Qué día tan encantador es hoy! Los pajaritos cantan tan bonito. ¿No son los pájaros los que cantan? Aprendí a silbar por un tutorial en TikTok. ¡No me sorprende! Vamos a bañarnos en el agujero de hielo. ¡Vamos! Justo quería animarme con un poco de agua fría. ¿Ahora te estás endureciendo? Sí. Es muy beneficioso por las mañanas. ¡Oh no, amiga! ¡Mira! ¡El agujero de hielo está congelado! ¡Parece que hubo una fuerte helada anoche! ¡Eso son malas noticias! ¡Ya estaba lista para sumergirme en las aguas frías de nuestro lago! ¡Tengo una idea! ¿Te gustará? ¿Qué idea? ¡Cuéntame, Pumny! ¡Mira lo que traigo conmigo! Una asada. Yo también traigo una conmigo. Vamos a romper el hielo aquí y hacer un nuevo agujero de hielo. Y podremos bañarnos sin problemas. ¡Excelente idea! ¡Hagámoslo ahora mismo! ¡Ya quiero sumergirme en el agua fría! ¡Genial! ¡El hielo se está rompiendo! ¡Nuestro plan está funcionando! ¡Ah, qué suerte que decidí revisar mis reservas de zanahorias! ¡Aparecí en este lugar en el momento justo! ¡Ahora voy a espiar debajo de las faldas de las chicas sin que se den cuenta! ¡Excelente, amiga! Solo queda romper un poco más. Ni siquiera sabía que el hielo se rompe tan fácilmente. Pensé que había que cortarlo con una motosierra. Por cierto, ¿no será frío bañarse aquí? No te preocupes. Si hace falta, echaremos una tetera de agua hirviendo aquí. Bueno, entonces terminemos de romper los últimos bloques de hielo y comencemos a tomar baños de invierno. Escucha, casi hemos terminado. Parece que se ve genial. Sí, se ve súper. Espero que no se vuelva a congelar. ¡Entonces salta al agua conmigo! ¿Qué agua tan estimulante? ¡El agua está muy fría! ¡Tengo la piel de gallina! ¡Por supuesto! Para no sentir frío al bañarse en el agujero de hielo, ¡hay que endurecerse todos los días! No importa. Nunca es tarde para empezar a endurecerse. Hoy será mi primer día. ¡Esto es inesperado! Pomni está nadando justo delante de mí. ¡Qué vista tengo desde mi ángulo! Veo todo lo que está debajo de su falda. No pensé que tendría tanta suerte, ya que Pomni y yo discutimos un poco. ¡Dios mío, Ragata! Tengo tanto frío. Tal vez deberíamos salir y calentarnos. Temo que me dé un calambre en la pierna. ¡Ay, duele! ¡Alguien me golpeó! ¿Quién te golpeó, amiga? ¡No lo sé! ¡Algo bajo el agua me tocó! ¡Salgamos rápido a la orilla para examinar la herida! ¡Rápido, rápido! ¡Necesitamos salir! ¿Y si es peligroso quedarse en el agua? ¡Ragata, escucha! ¡Fue muy aterrador! ¡Algo me tocó! ¡Pero era algo peludo y con garras! ¿Podría haber sido una foca? ¡Ellos son peludos! ¡Eso no puede ser! ¡Chicos, escuchen! ¡Esto es increíble! ¡Tengo noticias terribles para ustedes! ¡Kane! ¡Eres tú el terrible! ¡Nos distraes de nuestra investigación! ¡Tenemos noticias más importantes que las tuyas! ¡Es simplemente horrible! ¡Cuéntame, ¿qué pasó? ¡Todavía estoy temblando de miedo por lo que sucedió! ¡Fue muy espeluznante! ¡Ragata y yo nos estábamos bañando en el agujero de hielo que abrimos! ¡Sí, no mientes! ¡Realmente nos bañamos en el agujero de hielo! ¡Así que mientras nos bañábamos en este agujero de hielo! ¡Kane, mira! ¡Rompimos el hielo! ¡En ese momento, algo me golpeó la pierna! ¡Fue aterrador y doloroso! ¡¿Quién sabe que pudo haberte golpeado allí?! ¡Escucha! ¡Ahora no es el momento! ¡Tengo noticias más importantes! ¡Escucharemos tus noticias después de averiguar qué me golpeó bajo el agua! ¡Eso es mucho más importante! ¡Bueno, pues, Pumny! ¡Pero quiero que sepas que te advertí! ¡Kane! ¡Ahora necesitamos averiguar qué me tocó bajo el agua! ¡¿Qué hay allí?! ¡Sumergete y mira! ¿Cuál es el problema? ¡Ragata! ¡Sumergete primero! ¡Porque no importa tanto si te pasa algo a ti como a los demás! ¡Por favor, no! ¡Baja primero! ¡Si hay algún monstruo allí, te comerá más tiempo que a los demás! ¡Adiós! ¡Las amigas no se despiden! ¡Yo bajaré detrás de ti! ¡Y los amigos no abandonan a sus amigos! ¡Yo también bajaré! ¡Dios mío, amigos! ¿Qué es este lugar? ¡Chicas, están locas! ¿Por qué hicieron aquí un almacén de zanahorias? ¡Estoy asombrada! ¡Solo he visto tantas zanahorias en un criadero de conejos que está junto a un matadero! ¡Ragata, no traumes a los suscriptores! ¡Ragata, no deberías contar detalles sobre tu vida real! ¡Bueno chicos, no nos distraigamos! ¡Esta habitación es muy extraña! ¡Pero sigamos adelante por el túnel! ¡Vamos, chicas! ¡Espero que no sea peligroso y no nos encontremos con cauzmo! ¡No exageres! ¡Hace tiempo que no vemos a ese monstruo! ¡Probablemente esté hibernando! ¡Vamos a comprobarlo avanzando rápidamente por este túnel y ver a dónde lleva! ¡Chicos, veo una especie de escalera! ¿Me pregunto a dónde lleva? ¡Oh, Dios mío! ¡Chicos, deténganse! ¡Miren! ¡Ahí está Jax! ¡Y parece que está besando un esqueleto! ¡¿En serio?! ¡Está besando un esqueleto real?! ¡¿Qué?! ¡Qué asco! ¿Tal vez le falta calcio? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Nos ha visto! ¡Parece que él fue quien me golpeó la pierna! ¡Rápido, persigámoslo! ¡Necesitamos atraparlo! Ustedes no entienden de botánica. Son unos perdedores. ¿Chicos? Él también nos insulta. Eso es razón suficiente para atraparlo y demandarlo. ¡Detente, conejo! ¡Ah, qué regalos! ¿Por qué me molestan? ¡Rápido, chicas! ¡Suban! ¡Necesitamos alcanzarlo! ¡Ya estoy arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Son lentos como tortugas! ¡Chicos, está aquí! ¡Casi lo alcanzamos! ¡Ragada! ¡No estorbes cuando estamos persiguiendo a nuestro ofensor! ¡Yo debo atraparlo y tú solo me ayudarás! ¡Chicos, necesitamos acelerar! ¡Él va a escapar en un vagón! ¡Detente, Jax! ¡Oh, no! ¡Se está alejando de nosotros! ¡Ahora tomaré un vagón y lo seguiré! ¡Detente, conejo! ¿Acaso sabes quién soy? ¡No podrás escapar lejos de mí! ¡Ahora el circo digital está unido contra ti! ¡Acelera, Pumny! ¡Casi lo alcanzas! ¡Sólo faltan 50 metros y podrás atraparlo! ¡Adiós, adiós, Pumny! ¡Te alcanzaré y te castigaré por lo que hiciste! ¡Todavía me duele la pierna! ¡No provoques un atasco en el camino! ¡Detente, conejo Kane! ¿Por qué no lo detuviste? ¡Lo siento, amiga, pero yo soy pacifista! ¡Mejor trata de atraparlo tú misma! ¡Ahora en la cueva irá más lento! ¡Ragata! ¿Estás loca? ¿Por qué rompiste mi vagón? ¡Ahora ve a pie! ¡Yo iré en el tuyo! ¡Detente, maldito conejo! ¡No podrás esconderte de mí! ¡No, no quiero volver atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Te atrapé! ¡No logré agarrar la correa de su mono! ¡Detente, Jax! ¿No estás cansado de huir de mí de un lado a otro? ¡Ahora tomaré un atajo y lo alcanzaré! ¡Chicos, atrápenlo! ¡Ya está! ¡Detente, conejo! ¡No tienes a dónde correr! ¡Basta, chicos! ¡Me rindo! ¡No me golpeen! ¡Estoy segura de que estás mintiendo! ¡Lo dices solo para volver a escapar! ¡Ya no huiré más! ¡Lo prometo! ¿Entonces explica por qué espiabas desde tu almacén de zanahorias? ¿Y por qué me tocaste la pierna? ¡Sí, Jax! ¡Responde! ¡Eso no es un acto de un hombre, sino de un cobarde! ¡Chicos, lo siento! ¡No lo haré más! ¡Fue un accidente! ¡Jura que no lo volverás a hacer! ¡Sí! Fui a revisar mis zanahorias y al levantar la cabeza vi los hermosos muslos de dos bellas chicas. ¿Te atreviste a mirar nuestros muslos? ¿En serio? ¿Y no te avergüenzas? ¡Escuchen, chicos! ¡Ahora no es el momento para peleas! ¡Hay cosas más importantes! ¡Vamos! ¡Cuéntanos ya! ¡En resumen! ¡Desde el portal que está en la montaña más alta del increíble Circo Digital! ¡Justo desde adentro! ¡Cuando estaba cerca del portal, se escucharon unos gritos terroríficos! ¡Como si fueran del infierno! ¡Eso sí que son noticias extrañas! ¡Espera! ¿Y eso qué? ¿Vieron cómo ese árbol acaba de levitar? ¿De qué hablas? ¡Aquí no había un bloque! ¡Pero ahora todo ha vuelto a la normalidad! ¡Muy extraño! ¡Ovnin, estás bien! ¡Parece que estás sin aliento! ¡Está bien! ¡Si no me creen, pueden seguir sin creerme! ¡Me mantengo firme en mi verdad! ¡Así que vamos a subir y ver el portal! ¡Corramos, Pumlee! ¡Bueno, tendremos que escalar hasta la cima! ¡Va a ser realmente difícil! ¡Pero, Jax, recuerda! ¡Todavía no te hemos perdonado por lo que hiciste! ¡Si vuelves a fallar, usaré tus orejas como papel higiénico! ¡Está bien, de acuerdo! ¡Basta de charlas! ¡Vamos! ¡No perdamos tiempo y subamos por estas lianas! ¡Chicos! ¡Mejor no subiré con ustedes! ¡Los portales y las alturas no son lo mío! ¡Tengo mucho miedo! ¡Los esperaré aquí! ¡Oh, Dios mío, Rágata! ¡Está bien! ¡Quédate aquí! ¡Chicos, síganme! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Jax, no mires debajo de mi falda! ¡Solo con un ojito! ¡Entonces, chicos, finalmente con mucho esfuerzo logramos escalar hasta el faro! ¡Sí, no fue fácil! ¡Entonces, Kane, llévanos donde debemos ir! ¡Al portal! ¡Eh, muy bien! ¡Síganme todos! ¡Ahora les mostraré este portal! ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡Qué alto estamos! ¡Mis piernas tiemblan y mis rodillas flaquean! ¡Qué gran altura! ¡Si caemos, definitivamente será el fin! ¡Chicos, ¿tienen miedo de las alturas? ¡Escríbanlo en los comentarios! ¡Y también escriban en los comentarios! ¿Jax me conviene como novio? ¡O mejor debería elegir a Kane! ¡Escriban en los comentarios que ella me elija a mí! ¡No, no, elígeme a mí! ¡Todo está en sus manos, chicos! ¡Espero que todos escriban mi nombre! ¡Ningún suscriptor escribirá tu nombre! ¡Por cierto! ¡Ahí está el portal! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué portal tan aterrador! ¡Y qué sonidos venían de él! ¡De allí venían gritos terribles! ¡Como los de una madre o una abuela! ¿Podrían ser los sonidos de almas perdidas? ¡Realmente sería terrible escuchar eso también! ¿Saben qué, chicos? ¡Yo no le tengo miedo a este portal! ¡En serio no le tienes miedo! ¡Eso es aterrador! ¡Sí, realmente no le tengo miedo! ¡Este portal me es indiferente! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Dios mío! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora romperé esta valla! ¡Y miren lo que haré con ella! ¡La enviaré al portal! ¡Dios mío, Pumni! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lanzaste algo en ese portal? ¡Ahora del otro lado sabrán que existimos! ¡Kane, deja de tener miedo! ¿Qué malo puede salir de allí? ¡No lo sé! ¡Pero cualquier cosa puede pasar! ¡Chicos, esperen! ¿Quién es ese en la montaña? ¡Dios mío, es Kaufmo! ¡Oh, no! ¿Qué noticia? ¿Corramos de aquí o nos atrapará y nos comerá? ¿Cómo apareció aquí? ¡Pensé que estaba en hibernación! ¡Dios mío, chicos! ¡Está bajando! ¡Oh, no! ¡Me persigue! ¡Chicos, no puedo seguirle el ritmo! ¡Parece que estos son mis últimos segundos de vida! ¡Oh, Pumni! ¡Corre con nosotros! ¡Podemos bajar! ¡Sí, corre detrás de mí! ¡Conozco el camino más corto! ¡Ya los alcanzo! ¡Jax! ¡Eres demasiado lento! ¡Lo siento! ¡Te adelantaré, chicos! ¡Miren! ¡Nos persigue! ¡Es muy inteligente! ¡Dios mío! ¡Está a solo unos metros de mí! ¡Ahora! ¡Para que no me alcance! ¡Tengo que hacer lo imposible y saltar allí! ¡Increíble! ¡Logré hacer ese salto increíble! ¡Jax, corre más rápido! ¡No te quedes ahí! ¡Estoy aquí! ¡Ya pensaba que Kaufmo te había comido y estaba listo para saltar a su boca! ¡Eso es muy heroico! ¡No lo hizo! ¡Así que no es un héroe! ¡Pero por ahora, chicos! ¡Corramos hacia el hielo! ¡En el hielo, Kaufmo será vulnerable! ¡Sí, Pumni! ¡Salta rápido al hielo! ¡Aquí estaremos seguros! ¡Corramos rápido hacia la piscina para poder escondernos! ¡Sí, corran rápido! ¡Yo volaré hacia atrás para controlar la situación detrás de ustedes! ¡Gracias, Kane, por ayudarnos a sobrevivir de corazón, chicos! ¡Ven, Kaufmo está lejos! ¡Parece que le tiene miedo al hielo! ¡Kane, mejor dime qué debemos hacer! ¡No lo sé! ¡Ahora nuestro circo digital está en gran peligro! ¡Y podría ser destruido por Kaufmo! ¡Así que no puedo saber qué hacer! ¡Dejamos a Ragata en el faro! ¡Espero que Kaufmo no la haya visto! ¡Pero solo puedo imaginar lo peor! ¡Así que tenemos que salvar a nuestra amiga de las garras de este monstruo! ¡Mira, la veo viva y sana! ¡Ahora iré por ella en bote! ¡Para que llegue aquí más rápido! ¡Ragata, súbete rápido! ¡Gracias, amiga! ¡Después de tanto estrés, mis piernas me fallan! ¡Y tú siempre ayudando! ¡Excelente, amiga! ¡Estoy feliz de que hayas regresado y de que estés viva! ¡Sí, fue realmente aterrador! ¡Pero afortunadamente ahora estoy aquí y segura! ¡Está segura! ¡Pero el increíble circo digital no lo está! ¡Kaufmo está cerca! ¡Pero ese monstruo está muy lejos! ¡Mientras no esté aquí, divirtámonos! ¡Eso aliviará el ambiente! ¡Excelente idea! ¡Me gusta! ¡No tenemos planes para hoy, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Hoy no tenemos planes! ¡Así que divirtámonos! ¡Miren, chicos! ¡Tenemos una piscina aquí! ¡Estamos muy sorprendidos, Pomni! ¡Como si no supiéramos de nuestra piscina! ¡Vamos a unirnos y romper este hielo! ¡Porque realmente quiero nadar en esta piscina como antes! ¡Espero que nuestra calefacción funcione y el agua se caliente pronto! ¡Qué difícil es romper este hielo con la asada! ¡Menos mal que tengo la ayuda de mis amigos! ¡Dios mío, Kane! ¿Qué has hecho? ¡Has causado una inundación! ¡Rápido, arregla este lío! ¡Lo siento, Pomni! ¡Soy un poco torpe! ¡Pero ahora lo he arreglado! ¡Y puedes nadar en la piscina! ¡Qué olas tan geniales hay aquí! ¡Pero el agua todavía está fría! ¡Me congelaré en un par de minutos! ¡Incluso para mí, que he estado aclimatándome durante 10 años, el agua parece fría! ¡No importa! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Cuanto más nos movamos, más rápido se calentará el agua! ¡Espero que el monstruo no nos moleste más hoy! ¡Me llaman su amigo y se olvidan de invitarme a la piscina! ¡No importa! ¡Ahora me vengaré! ¡Si se olvidaron de mí, no notarán que los estoy espiando desde la habitación secreta de abajo! ¡Qué vista tan excelente tengo aquí de los hermosos muslos de las chicas! Kane, por supuesto, estropea la vista. ¡Pero simplemente no lo miraré! ¡Espero que Pumni no note que la estoy espiando debajo de su falda desde esta habitación! ¡Chicos, miren aquí! ¡Ahora voy a hacer un truco! ¡Saltaré desde el trampolín más alto del circo digital! ¡Pumni, eres una locura! ¿Cómo no tienes miedo de saltar en agua tan fría? ¡No te da miedo, amiga! ¡Por supuesto que da miedo! ¡Pero lo hago por nuestros suscriptores! ¡Chicos, den like y suscríbanse ahora mismo! ¡Voy a saltar de este trampolín! ¡No sabía que fueras tan valiente! ¡Yo no me atrevería a saltar desde un trampolín de 10 metros! ¡Gracias, Kane! ¡Pero ahora, a la cuenta de tres, debo saltar de este trampolín! ¡Estoy lista! ¡Espera, Kane! ¿Dónde está Jax? ¡Es verdad! ¿Dónde está Jax? ¡Es extraño! ¡Pero no está por ninguna parte! ¡Quizás está sentado en el baño durante dos horas! ¡Qué triste que Jax no vea mi increíble salto! ¡Pero bueno! ¡Voy a empezar a brincar para que mi salto sea elegante y épico! ¿Ven cuán alto estoy brincando? ¡Ya estoy lista para saltar! ¡Banzai! ¡Ese fue un salto realmente épico! ¡Espera, Kane! ¿Tú también lo ves? ¡Dios mío, Jax! ¿Otra vez a lo mismo? ¿Otra vez espiando a las chicas a escondidas? ¡Ven aquí! ¡Ahora te sacaremos de esa habitación y recibirás lo que te mereces! ¡Ah, chicos! ¡Todo es un malentendido! ¡No estoy aquí para espiar! ¡Yo... ¡Yo me convertí en plomero! ¡Ragata! ¡Déjame pasar! ¡Se va a escapar! ¡Necesitamos atraparlo y castigarlo! ¡Tú detente, Jax! ¡No podrás escapar de nosotros! ¡Porque yo puedo volar! ¡Chicos, corran sin mí! ¡Los alcanzaré! ¡Kane, ¿por qué no lo atrapas? ¡Se está escapando! ¡Haz algo! ¡Eres el líder aquí! ¡Jajaja, botánicos! ¡No podrán alcanzarme! ¡Soy rápido y ágil! ¡Volaré tras él! ¡No escapará de nosotros! ¡Ahora los alcanzaré en el vagón! ¡Kane, deténlo arriba! ¡Estaré allí pronto! ¡De acuerdo! ¡Ya estoy volando tras él! ¡Lo detendré! ¡Chicos! ¡Necesitamos alcanzar a Jax rápidamente! ¡Chicos, den like y suscríbanse al canal! ¡Porque sus suscripciones y likes aceleran mi vagón en un 1%! ¡Cuanto más likes y suscripciones, más rápido iré! ¡Detente, Jax! ¡No podrás escapar más! ¡Estás atrapado! ¡Pumni! ¿Por qué me persigues? ¡Exactamente por eso estoy aquí! ¡Ahí estás, estúpido conejo! ¿Qué estabas haciendo en esa habitación, Jax? Estaba espiando bajo tu falda. Espero que te sientas mejor al escuchar la verdad. ¡Dios mío, lo sabía! ¡Jax! ¿Y cómo después de eso te podemos llamar amigo? ¡Siempre nos traicionas y espías a las chicas! ¡Estás obsesionado con eso! ¡Sí, es mi pasatiempo! ¡Escucha, Jax! ¡Quiero castigarte por esto! ¿Qué estás haciendo, Pumni? ¡Vuela abajo, perdedor! ¡Lástima que abajo no haya hielo! ¡Me habría gustado eso! ¡Bueno, entonces ahora puedo saltar abajo! ¡Me encanta el extremo y los edificios altos! ¡Banzai! ¡Excelente, chicos! ¿Vieron cuán pocas salpicaduras hizo mi salto? ¡Eso significa que soy una verdadera profesional! ¡Ni siquiera intentes empujarme! ¡Perdiste esta batalla! ¡Ahora eres un perdedor! ¡Corramos rápido! ¡Dios mío! ¡Él está aquí de nuevo! ¡Creo que me haré pis en los pantalones! ¿Chicos, necesitamos correr rápido? ¡Tienes razón, Jax! ¡Corramos rápido! ¡Dios mío, cómo pude caer en esta piscina! ¡Qué miedosa soy! ¡Povni, sal rápido y corramos de aquí! ¡Casi tiene su boca cerca de tu oreja! ¡Estoy intentando! ¡Corramos rápido de aquí! ¡Tengo mucho miedo! ¡Quiero esconderme rápido! ¡Quiero ir con mi mamá! ¡Él corre justo detrás de nosotros! ¡Es muy peligroso! ¡Mira hacia atrás! ¡Ya está cerca! ¡Tienes razón! ¡Ya no me congelo con el agua helada, Povni! ¡Sí, Ragata! ¡Todo porque comenzó el deshielo y el agua se calentó hasta una temperatura normal! ¡Ay, es un día tan hermoso! ¡Estoy de súper ánimo porque las heladas se fueron! ¡Ey, chicas, miren hacia arriba! ¡Voy a saltar del trampolín al agua! ¡Prepárense para las salpicaduras! ¡Jax! ¡Ten cuidado! ¡Es muy alto! ¡No deberías hacerlo! ¡Especialmente porque todavía hay hielo alrededor de la piscina! ¡No saltes! ¡Podrías lastimar tus frágiles piernitas! ¡En nuestro circo digital no hay enfermería! ¡No le temo a nada! ¡Voy a saltar ahora! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡El trampolín se rompió! ¡Ay, qué dolor! Espera, Jax, ¿qué te pasó? ¿Jax, estás bien? ¿Qué pasó? Chicas, ¿qué me pasó? ¿Por qué me miran así? ¡Pareces una tortita aplastada! ¿Qué significa eso de aplastado? Solo siento un peso y dolor enorme en la cabeza. Parece que al caer golpeaste tu cabeza contra el agua y te transformaste en una tortita aplastada. ¡Oh, no! ¿Qué hago ahora? ¡No quiero ser una tortita aplastada! ¡Miren qué cabeza tan grande tengo! ¡No te preocupes! ¡Al menos ahora podrás ver todo mejor! ¡No quiero que me vean desde todos lados! ¡Quiero mi cabeza real! ¡Jax! ¿Qué estabas pensando al saltar del trampolín más alto? ¡Te advertimos que esto no acabaría bien! Chicas, mejor digan qué hago. No puedo vivir con esta cabeza. Ya me duele el cuello. ¡Jax! No te angusties. Vamos a pensar y encontrar una solución. ¡Ah, chicas! Por favor, piensen cómo deshacerme de esta cabeza aplastada. ¡Está bien! Pero primero salgamos de la piscina, porque en agua fría el cerebro trabaja más lento. ¡Qué difícil es moverse! Bueno, Jax. Vamos a ver a Kain y le diremos que tu cabeza quedó atrapada en la tostadora. Si se entera de que rompiste el trampolín, se enfadará mucho. Vale, cojamos a ver a Kain. Chicos, yo no iré con ustedes. Estoy un poco enojado con Kain, así que no quiero verlo ahora y discutir de nuevo. Está bien, Jax. Vamos rápido a ver a Kain. Está en el circo. ¿Por qué te diriges a tu casa? Porque esta mañana estaba en mi casa. Creo que aún está allí. Bueno, corramos hacia el circo digital. Espero que no se enoje mucho por mi cabeza, que creció diez veces. Puede pensar que me volví más inteligente que él. Espero que no exagere y haga tu cabeza quince veces más pequeña. No quiero andar con una cabeza del tamaño de una manzana. Espero que eso no suceda. ¡Ey, Kain! Deja tus tambores. ¿Qué necesitas, Pomni? No estoy de humor para solucionar tus problemas. Espero que vengas con buenas noticias. Kain, mejor mira lo que le pasó a Jax. Dios mío, Jax. ¿Qué te pasó? Ups, lo siento. No te disculpes conmigo. Mejor cuéntame cómo pasó. Kain, mejor date la vuelta. ¡Dios mío! ¿Dónde está mi batería? ¿Dónde desapareció? Jax, ¿por qué rompiste mis tambores? Lo siento, Kain. Fue sin querer. Hoy estoy muy distraído. Creo que se nota en mi cara. ¿Qué te pasó? Me caí de una gran altura de bruces. Y ahora mi cara está aplastada. ¿Puedes ayudarme? Sí, Jax. Puedo ayudarte, pero será un poco doloroso y problemático. Bueno, chicos. Los dejo solos. Adiós mientras ayudas a Jax. ¡Hasta luego, Pomni! Genial, chicos. Espero que Kain ayude a nuestro amigo conejo, porque dudo que su cuello aguante esa cabeza enorme por mucho tiempo. Por cierto, chicos, en vísperas de Año Nuevo, queremos sortear cinco consolas PlayStation 5. Para participar en el sorteo de una de estas consolas, deben darle like, suscribirse al canal y escribir en los comentarios su dirección real donde viven. Sin esto, no podremos enviarles el paquete en caso de ganar. Los resultados del sorteo los daremos el 5 de enero después de las vacaciones de Año Nuevo. Así que les recomiendo participar, porque anunciaremos a los ganadores en uno de los próximos videos. Espero que mientras hablaba con ustedes, Jax ya se haya curado de su madre. ¡Bonnie, ven aquí! Vaya, Jax. ¿Estás bien? ¿Kain te curó? Sí, todo está perfecto. Kain me ayudó y volvió mi cabeza a su estado normal. Bien, gracias, Kain. De nada. Mi deber es ayudar a cada uno de ustedes. Jax, propongo ir a la piscina para celebrar tu regreso a la vida normal. Siendo honesto, ahora tengo fobia a las piscinas. Pero bueno, vamos. ¡Buena suerte, chicos! ¡Cuídense! Gracias, Kain. Jax, ¿ahora estás bien? ¿Cómo te sientes? Me siento simplemente genial. ¡Hurra, chicos! Tengo excelentes noticias. Jax ha vuelto a la normalidad. Y ahora su cabeza tiene un tamaño estándar. ¿Vieron lo grande que estaba antes? Ya no saltaré desde grandes alturas para no poner mi vida en peligro. ¡Ey, Ragata! Ragata, no te duermas. ¡Ay, qué frío! ¿Por qué me empujaste? Acababa de secar mi vestido. Ja, ja, ja. Lo siento. Quería impresionarte. Mira, ya estoy bien. Oh, me alegro. Y ahora ve a nadar, Jax. Está bien. Seguiré fortaleciéndome. Ja, ja, ja. Fallaste al intentar empujarme en venganza. ¡Lástima que no pueda empujarte al agua como tú a mí! Después del tratamiento, estoy bajo el efecto de un analgésico. ¡Pero puedo golpear a otros y lo sentirán! Es verdad. Es imposible golpearte. ¡Qué sorprendente! No te preocupes. Pronto volveré a sentir los golpes y podrán tocarme sin problema. Mientras tanto, disfrutemos nadando en esta piscina. Cuanto más nademos, más caliente se volverá el agua. Pomni, tal vez deberíamos frotarnos uno contra el otro para calentar el agua más rápido. No creo que sea una buena idea. Principalmente porque Jax se pondrá celoso de mí. No me gusta que las chicas pasen demasiado tiempo juntas. Creo que pronto se convertirán en algo más que amigas. No quiero perder a mi chica, así que tengo que hacer algo pronto antes de que sea demasiado tarde. ¡Ay, Jax! ¿Por qué me tocaste el muslo? ¡Me incomodó! Ja, 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 ja. Pomni. Mira, te robé los pantalones. Ahora tendrás que andar medio desnuda. Estoy seguro de que quieres recuperarlos, ¿verdad? ¡Jax! ¡Devuélveme mis pantalones ahora mismo! ¡Eso fue muy bajo! Está bien, Ragata. No me avergüenzo, pero tú sí me das mucha vergüenza. Así que devuélveme los pantalones y me los pondré. Ja, 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 chicas. Nunca podrán atraparme. Son débiles y tienen un IQ bajo. Detente, Jax. Devuélveme mis pantalones, Ragata. Yo correré tras él por las escaleras. Tú sube en la vagoneta para adelantarlo y sorprenderlo por detrás. Está bien. Intentaré llegar a la cima en la vagoneta si las vías del tren no están rotas. Lo más importante es llegar a la cima antes que Jax para sorprenderlo. Ja, 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 ja. Escucho que Ragata quiere llegar a la cima antes que yo, pero ella no sabe que ya estoy arriba. Jax, devuélveme los pantalones de buena manera. Ahora estás en un callejón sin salida. No tienes a dónde huir. Estás al borde de un precipicio. Si te doy tus pantalones, significará que ganaste. Y no toleraré una derrota. Lucharé hasta el final. ¿Entiendes que si saltas de este trampolín, probablemente golpearás el agua de nuevo y te aplastarás como una tortita? No quiero verte aplastado otra vez. Ja, ja, ja. No tengo miedo. Me siento genial y seguro de que nada me pasará. Así que no se preocupen por mí. Solo preocúpense por sus pantalones. Por favor, Jax, ¿te arrepentirás? ¡No saltes, por favor! He practicado saltos al agua durante diez años. Y esta altura no es un problema para mí. Es una locura saltar ahora que hace una hora tuviste una lesión en la cabeza. Mejor entrégame los pantalones y te dejaremos en paz. Prefiero ser el hazmerreír entre nuestros seguidores que darte tus pantalones y avergonzarme. Espero que todos recuerden este acto. ¡Banzai! Oh no, amiga. Él realmente saltó. ¿Qué hemos hecho? Debimos haberle dado mis pantalones y no insistir en recuperarlos. ¡Ovni! Él está abajo y no se mueve. Necesitamos bajar rápido y ver qué le pasó. Entonces vamos rápido. Sube a la vagoneta y vámonos. ¡Apúrate, amiga! Sí, ya voy. Aquí hay una vagoneta vacía. Dios mío, no está en las vías. Ve sin mí. Chicos, desde aquí veo que algo le pasó a Jax y está aplastado en el suelo después de saltar desde esa altura. Miren, realmente se convirtió en una tortita. Dios mío, ¿qué hacemos? Espero que esté vivo. Chicos, denle like y suscríbanse al canal si quieren que Jax sobreviva. Al menos porque no quiero ocuparme de hacer un ataúdo hoy. Mío, Pumni. ¿Qué le pasó al conejo? ¿Está realmente vivo? No estoy segura de que esté vivo. Parece como si lo hubieran aplastado con un rodillo compactador. Voy a llorar. Es la primera vez que veo a un muerto de verdad. Espero que aún esté vivo, Ragata. ¿Tienes alguna idea de qué hacer ahora? No sé qué se hace en estas situaciones. Mira, incluso mis pantalones se aplastaron junto con Jax. Ahora son cinco tallas más grandes. No nos queda más que ir ahora mismo a ver a Kane y contarle sobre la muerte de Jax. ¿Y si Kane piensa que lo empujamos a propósito? Entonces seremos culpables. Bueno, él robó tus pantalones, así que también es un criminal. ¿Y si Kane piensa que lo empujamos para quitarle los pantalones? ¡Vamos a contarle todo! ¡Vamos más rápido! ¡Tal vez Jax todavía esté vivo! Ni siquiera sé qué decirle a Kane para que no sospeche que eliminamos a Jax. ¿Qué le decimos, Ragata? Simplemente le diremos que saltó desde una gran altura y lo encontramos justo debajo del trampolín. No hay huellas nuestras, así que no estamos bajo sospecha. Solo queda esperar que Kane esté muy cansado y nos crea. No te preocupes, Pumni. Kane es muy fácil de engañar. Tiene muy mala memoria, así que se olvidará rápido. Así que no hay de qué preocuparse. ¡Bien! Me armaré de valor y le contaré todo a Kane. Lo harás bien, estoy segura. ¡Kine, hola de nuevo! ¿Podemos hablar un segundo? ¡Chicas! ¿Qué pasó ahora? ¡Cuéntenme! En resumen, tenemos un gran problema. ¿Qué problema? ¡No pierdan tiempo y cuéntenme! Jax cayó desde una gran altura y quedó aplastado como una tortita. ¡Espera! ¡Dijiste tortita! ¡Quedó aplastado en el suelo, plano como tu ex! ¡Rápido, muéstrenme! ¡Tal vez necesite primeros auxilios! ¡Kine, prepárate para una escena horrible! ¡No es para los débiles de corazón! ¡He visto mucho en la vida! ¡Nada me sorprenderá! ¡Vamos, rápido, síganme! ¡Puya, vamos! ¡Corramos! Tal vez podamos salvar al conejo antes de que llegue al cielo. Chicos, escriban en los comentarios si creen que Kane puede salvar a Jax de la muerte. ¿O deberíamos despedirnos de él para siempre? ¡Kine, mira! ¡Allí está tumbado! ¡Dios mío, chicos! ¡Nunca había visto algo así! ¡Realmente se convirtió en una tortita de vaca! ¡Kine, haz algo con él! ¡Esto es un caso muy grave! ¡Ni siquiera estoy seguro de poder ayudarle! ¡Dios mío, Kane! ¡No me asustes! ¡Quiero que Jax siga viva! ¡Y no te preocupes, Pomni! ¡Creo que puedo ayudarlo! ¡Eso es lo más importante! ¿De verdad puedes revivirlo? ¡Gracias! ¡Por favor, hazlo! ¡Sí! ¡Probablemente un simple elixir de restauración lo ayudará a recuperarse! ¡Lo lanzaré ahora! ¡Así que aléjense! ¿Y cómo funciona? ¡Oh, mira! ¡Este elixir curará a Jax! ¡Guau, qué interesante! ¡Vaya, qué elixir tan interesante! ¡Dios mío! ¡Un payaso se robó el elixir! ¡Corran tras él! ¡Detente, Kaufmo! ¡Ja, ja, ja! ¡No salvarán a su conejo! ¡Se quedará aquí tumbado y pudriéndose! ¿Cómo te atreves a decir eso, payaso? ¡Detente! ¡Devuelve ese elixir! ¿No tienes conciencia? ¡Es la primera vez que escucho la palabra conciencia! ¡No conozco ese sentimiento! ¡Adiós! ¡Usaré este elixir para mis propios fines! ¡Chicos, se va en la vagoneta! ¡No te preocupes, amiga! ¡Lo alcanzaremos! ¡Sube a la vagoneta rápido y sígueme! ¡Así ganaremos tiempo mientras Kane vuela y atrapa al payaso para detenerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca recuperarán a su conejo! ¡Kain, no te detengas! ¡Atrápalo! ¡Eres el más rápido de todos nosotros! ¡Kain, por favor, acelera! ¡Estoy intentando! ¡Pero no puedo maniobrar entre estos árboles! ¡Me mareo y me desoriento! ¡Ten cuidado en la cueva! ¡No te golpees contra las paredes! ¡Ragatá, alcanza también! ¡No te quedes atrás! ¡Voy lo más rápido que puedo! ¡Kain, ¿qué pasa? ¿Por qué aún no lo has atrapado? ¡Te estoy esperando porque solo no puedo con él! ¡No está tan lejos como crees! ¡Ay, no me tiren bolas de nieve! ¡Duele! ¡Vamos, Kane! ¡Lánzale nieve! ¡Quizás eso detenga la vagoneta y vaya más lento! ¡Ragatá, casi lo alcanzamos y lo detuvimos! ¡Chicos, se acerca a la casa de Jax! ¡Allí seguro podremos alcanzarlo y quitarle el elixir! ¡Vamos, Kane! ¡Atrapa a ese payaso! ¡Será un excelente regalo de año nuevo para mí! ¡Por favor, deténlo! ¡Povni, lo perdí de vista! ¿Qué? ¡Kain, ¿cómo pudiste perderlo? ¡Dios mío, de verdad no está por ninguna parte! ¡Tal vez está abajo, en este sótano! ¡Oh, no! ¡Tampoco está aquí! ¡Es como si se hubiera evaporado! ¿Dónde se habrá ido? ¡Dios mío, Ragatá, te está siguiendo! ¡Atrápalo! ¡Todos detrás de él! ¡Corre tras él, Povni! ¡Ay, payaso, espera! ¡Detente! ¡Ja, ja, ja! ¡De todos modos no recuperarán a su conejo! ¡Ya no está con nosotros! ¿Quizás podemos llegar a un acuerdo contigo? ¡Deberían haber empezado por ahí! ¡Si quieren negociar, negociemos! ¡Exijo dos millones de euros! ¿De dónde sacaremos tanto dinero? ¿Qué tal si organizamos alguna competencia y el ganador se lleva todo? ¡De acuerdo! ¡Me parece bien! ¡Tengo una idea en mente! ¿Y cuál es tu idea? Es un desafío muy difícil. Vamos a sentarnos en botes y dar dos vueltas sobre el hielo. Quien llegue primero a la meta gana. Y solo entonces te daré el elixir. ¡Quieres deslizarte dos vueltas sobre ese hielo! ¡Eso es muy difícil! ¡Pero no tengo opción! ¡Acepto! ¡Perfecto! Sabía que aceptarías. Entonces, vamos a los botes y preparémonos para empezar. ¡Está bien, payaso! En general estoy lista para empezar. Estoy ansiosa por revivir a Jacks. ¡Bien! Pero según las reglas, no debes salirte de los límites de este hielo oscuro. Si tomas atajos, tus resultados serán anulados. ¡Entonces vamos! ¡Let's go! ¡Oh, no! ¡Me deslicé justo al empezar! ¡A mí también me pasó! ¡Qué mala suerte! ¡Pomni, apresúrate! ¡Confío en tu victoria! ¡Estoy intentando! ¡Ganando velocidad! ¡Oh, no! ¡Un loro! ¿Por qué me estorbas? ¡Genial! ¡Ahora sí que tengo velocidad! ¡Y nunca pensé que se pudiera ir tan rápido sobre hielo! ¡Pero me alegro demasiado pronto porque de nuevo salí volando de la pista de hielo a la hierba! ¡Así que chicos, denle like y suscríbanse al canal si quieren que gane! ¡Mientras tanto, ya comenzaré una vuelta y me falta la segunda sin cometer errores! ¡Ja, ja, ja! ¡Te adelanté! ¡No te alegres tan pronto, payaso! ¡Mientras te desenredas de la tierra, yo ya habré llegado a la meta! ¡Chicos, miren qué velocidad tengo! ¡Ya casi gano! ¡Siento el sabor de la victoria! ¡Todo gracias a sus likes y suscripciones! ¡Estoy tan agradecida! ¡Hurra, gané! ¡Hurra, Pomni! ¡Llegaste a tiempo! ¡Felicidades por la victoria! ¡Ahora el elixir es nuestro! ¡Sólo queda convencer al payaso de que nos lo dé! ¡Chicos, no pueden imaginar cuánto me mareo! ¡Pero estoy feliz de haber superado al payaso! ¡Esperen, chicos! ¿Dónde está el payaso? ¡Ha desaparecido! ¿Qué quieres decir? ¡Miren, chicos! ¡No está por ninguna parte en el horizonte! ¡Oh, gracias a Dios! ¡No se escapó! ¡Miren! ¡Ahí corren la distancia! ¡Mi bote se rompió! ¡La suerte no está de mi lado hoy! ¡Esta madera me traicionó y arruinó todos mis planes! ¿Qué puedo decir? ¡Saltaste, payaso! ¡Ahora, como acordamos, entréganos el elixir! ¡Oh, no! ¡No tenía planes de perder! ¡Cumple tu palabra y entréganos el elixir! ¡Necesitamos salvar a Jack! Bueno, está bien. Los payasos mantienen su palabra. Atragantaos con vuestro elixir, pero la próxima vez les ganaré. Genial. Me alegra que nos lo hayas devuelto sin problemas. Ahora vete. No puedo soportar verte más. Tu rostro desagradable me perseguirá en mis pesadillas. Tampoco me gustan. ¿Cuándo irán todos al más allá? ¡Chicos! ¡Finalmente tenemos el elixir de restauración! ¡Corramos! ¡Necesitamos salvar a nuestro conejo Jacks! ¡Espero que no sea demasiado tarde! ¡Cucha, Povni! ¿Cómo acabó Jacks allí de todos modos? ¡Oh! En realidad es una historia larga. Si lo cuento todo, nos llevará horas. Pero en resumen, estábamos en la piscina y de repente me robó los pantalones. Luego corrió a esconderse en la torre. Como no tenía otra opción, se atrevió a saltar, pero se desvió de la piscina y quedó aplastado contra el asfalto. ¡Sinceramente no me sorprende! Jacks sigue haciendo de las suyas y metiéndose en problemas al robarte. ¡Sí, Cain! ¡Tienes razón! ¿Cuándo aprenderá Jacks que robar es mal? ¡Bueno! ¡No perdamos más tiempo hablando! ¡Debemos apresurarnos y revivir a nuestro conejo! ¡Espero que no haya caído en coma! Es una buena idea. Corramos. Realmente necesitamos apurarnos. El tiempo es nuestro recurso más importante. Chicos, miren. Aprendí a hacer parkour en las vallas. ¡Qué divertido! Chicos, denle like si solían trepar por las vallas cuando eran niños. ¡Povni, no te demores! ¡Lanza el elixir ahora! ¡Claro! ¡Ahora lo lanzaré! ¡Lo lanzaré al contar hasta tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Eh, payaso! ¡Vete de aquí! ¡Te vemos! Quería ver cómo su plan fallaba. ¡Uno, dos, tres! ¡Hurra, Jacks! ¡Estás vivo! ¡Gracias a Dios todo está bien! ¡Sí, chicos! ¡Estoy vivo! ¡Muchas gracias por salvarme! ¡Les estoy muy agradecido! Pero, Jacks, ¡tú tienes la culpa! ¡Te dije mil veces que no saltaras de ese trampolín! ¡Pero no me hiciste caso! Querías castigarme. Así que elegí saltar en lugar de recibir un castigo por robar tus pantalones. No deberías haber robado mis pantalones. Jacks, nunca aprendes de tus errores. Lo siento, por favor, perdóname. No lo volveré a hacer. ¡Entonces corramos de aquí! ¡No puedo quedarme más! Lo importante es recordar que debemos seguir siendo amigos. ¡La amistad es lo más importante en la vida! ¡Gracias, Cain, por enseñarme algo que nunca hubiera sabido! ¿Eres acaso Cristóbal Colón? ¡No te enojes, Pomni! Solo te di un consejo porque, por mi edad, soy más sabio que tú. ¡Por cierto, Cain! No te conté lo que pasó cuando Jacks cayó la primera vez. Cuando quiso hacer un truco y saltar del trampolín, ¡lo rompió! ¡Mira! ¡El trampolín ya no está! ¡Oh, sí! Recuerdo eso. ¿Qué celebras, Jacks? ¡Ve y arregla el trampolín! ¡Si lo rompiste, debes repararlo! ¡Es la ley del circo digital! ¡Chicos, no peleen! ¡Yo pondré el trampolín después de todo! ¡Sé volar y los reptiles débiles! ¡Ay! ¡Eso es karma por insultar! ¡Ja, ja, ja! ¡Pusiste el trampolín torcido! ¡Pero no importa! ¡Hay que probar si funciona ahora mismo! ¡Oh, Jacks! ¡Quizás no deberías! ¡Todavía tienes una conmoción cerebral! Ya no tengo miedo de nada. Soy intrépido. Jacks, recuerda que ya no tenemos más elixir de restauración. ¡No te preocupes! Tengo todo bajo control. ¡Esta vez el salto saldrá bien! ¡Ya verán! ¡Aquí voy! ¡Bansai! ¡Ay! ¡Cain! Estuvo genial, ¿verdad? ¡Un salto increíble! ¡Dios mío! ¡Ha vuelto a pasar! ¡Dios mío, Jacks! ¡Te dije que no saltaras! ¡Te golpeaste de nuevo contra el agua porque caíste de bruces! Chicos, me duele mucho la cabeza. ¿Qué hago ahora? Parece que no hay nada que hacer, ya que no nos queda más elixir de restauración. Tendrás que esperar a que la sangre de tu cabeza salga por las orejas. ¡No les creo! ¡Cain, dame tu elixir! ¡Me voy a casa! ¡El problema es que Pumni tenía razón! ¡No me queda más elixir! ¿En serio? ¡Sí, se acabó! ¡Acabo de revisar y la botella está vacía! ¡Oh, no! ¿Por qué no me dijeron que no estaban bromeando? ¡Bromeando! ¡Pensé que solo me estaban disuadiendo de saltar! ¿Ahora voy a hacer un pancake para siempre? ¡No serás un pancake para siempre! ¡Sólo hasta que Cain prepare un nuevo elixir! ¡Dios mío! ¿Cómo voy a dormir en la cama hoy? Mi cabeza ni siquiera cabe en ella. No podré entrar ni en mi propia casa. Espera, Jacks. No te preocupes. Tengo una idea. ¿Qué idea? Quizás tengo un elixir sin usar en mi casa. ¡Vamos rápido a mi casa y revisemos! ¡Tal vez te ayude a recuperar tu apariencia! ¡Espero que tu elixir no esté caducado! ¡Porque esos elixires tienen efectos secundarios! No sé si el elixir estará fresco. Solo pensé que era perfume. Espérenme afuera. Voy a buscarlo en mi habitación. A ver dónde puede estar. No está en la mesita de noche. Tal vez en la caja fuerte donde guardo mis herramientas. Pero tampoco está ahí. Extraño. ¿Dónde podría haber ido? No recuerdo haberlo regalado. Sería sorprendente si estuviera en el cofre del sótano. Pero tampoco está ahí. ¿Dónde podría haber ido? Dios mío. Estoy tan cansado de esperar. Ya me duelen las rodillas. Ha pasado mucho tiempo y Pomni aún no ha llegado. Y hoy deberíamos tener una cita tan esperada. Pero por alguna razón, ella ya tiene 15 minutos de retraso. En cuanto llegue Pomni, estaré muy enojado con ella y la regañaré porque no me gusta cuando alguien llega tarde a las citas. Eso es un ejemplo de mala educación. Espero que si espero unos minutos más, Pomni finalmente llegará. Y dirá que solo tardó mucho en maquillarse. Entonces no estaré tan enojado ni molesto. ¡Dios mío! Kaufmo, ¿por qué viniste? ¡Vete de aquí! Hola, Jax. Qué bueno verte. ¿Y qué haces aquí? ¿En serio no lo ves? Estoy parado esperando y mirando el reloj. ¿En serio trajiste este reloj enorme aquí para vigilar el tiempo? Sí. ¿Qué tiene eso de malo? Si no lo sabías, solo los empollones y los estudiosos hacen eso. Los verdaderos hombres llevan relojes en la muñeca. ¿Y a quién estás esperando aquí? Estoy esperando a mi novia Pomni. Tengo una cita con ella. Vaya, qué genial. No sabía que te gustaban las chicas. ¿Quieres que te muestre un truco? ¿Un truco? Vamos, ¿y qué es ese truco? Ese es el punto de un truco. Ser una sorpresa. Vamos, te lo mostraré. Vamos, espero que no tome mucho tiempo. Entonces vamos, mi truco está en el sotano. Espera, detente. ¿Qué es eso en tu mano? Te lo dije. Entra a mi sotano o te golpearé en la cabeza con este garrote. Quizás no sea necesario. Piénsalo bien. No te he hecho nada. Una palabra más y tu cara estará bollada. Está bien, está bien. Entraré a tu sotano. Solo no te enojes. Sube y rápido a esta escotilla y baja adentro. Bien, como digas. Qué truco más divertido, ¿verdad? Ahora te quedarás en este calabozo para siempre y los gusanos te comerán. Nunca más verás la luz. La única luz que tendrás será en tus recuerdos hasta que te conviertas en un esqueleto. Te encerraré aquí para que no quede ni rastro de que este calabozo existió. ¡Perfecto! Espero que nadie recuerde que aquí había una entrada al calabozo. Probablemente pronto vendrá Pomni para ir a una cita conmigo. Debo estar preparado para eso y ahora tomaré la forma del Conejo Jax. ¡Excelente! Ahora estoy en el cuerpo de este empollón. Pero cuando venga Pomni podré engañarla y llevar a cabo mi segundo plan. Si tengo éxito, hoy estaré muy feliz. Chicos, miren cuántos regalos hay aquí. Están preparados para que nos los regalemos unos a otros en Año Nuevo. Nunca en mi vida he visto tantos regalos. ¡Tienes razón Pomni! Este Año Nuevo será diferente a los demás, porque cada uno de nosotros recibirá muchos regalos. Por ejemplo, el año pasado no me regalaron nada. ¡Qué bien que pasarás este Año Nuevo con nosotros! Porque somos muy generosos y te daremos más regalos que a todos los demás. Espero que Jax no me regale una bolsa de zanahorias. Y que el regalo sea realmente algo valioso. Espero que te regale dos bolsas de zanahorias. Chicos, ya saben que ahora tengo una cita con Jax. Así que, escriban en los comentarios si soy una buena pareja para él. ¿Qué chica es mejor para él, yo o Ragata? Escriban su opinión en los comentarios. No te preocupes, Pomni. Eres mucho mejor como novia para Jax. ¿De verdad lo crees, Kane? ¡Por supuesto! Ustedes dos se complementan muy bien. Él es extraño y un poco feo. Y tú eres hermosa e inteligente. Gracias por el cumplido, Kane. Bueno, entonces me voy. Ya estoy tarde para mi cita con Jax y no quiero retenerte. ¡Está bien, Pomni! ¡Buena suerte en la cita! ¡Nos vemos luego! Jax prometió esperarme junto al árbol de Navidad. Pero como ya llegué muy tarde, probablemente me está esperando en casa. ¡Hace frío afuera! ¡Qué extraño, chicos! Miren, ¿qué hacen estos relojes aquí? Claramente alguien no muy inteligente los dejó en el frío. ¡Pueden romperse! ¡Bueno! Ahora eso no debería importarme. Correré a casa donde Jax seguramente me espera con una taza de té. ¡Hola, Jax! ¿Me la esperaste? ¡Hola, Pomni! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué te ríes tan extraño? ¡Me he enfermado un poco! Escucha, Jax. ¿Quieres que te enseñe un truco divertido? Creo que te parecerá gracioso. ¡Claro! ¡Muéstralo! Tengo mucha curiosidad. ¡Sígueme, Jax! ¿Y qué truco quieres mostrarme? ¡Mira! Alguien no muy inteligente dejó este reloj afuera en el frío. Debe tener un coeficiente intelectual bajo. Probablemente para controlar el tiempo. Oh, ni siquiera sé quién podría haberlo hecho. La persona que lo hizo definitivamente es un poco extraña. Espera, Jax. Ese es tu reloj, ¿verdad? Pomni, mejor vamos a mi casa. Te mostraré cómo decoré para el Año Nuevo. ¡Vamos! Estoy muy interesado en ver cómo lo hiciste, sabiendo que antes eras diseñador de interiores. Mira, Pomni, cómo decoré hermosamente mi casa. Colgué guirnaldas, puse caramelos y limpié las ventanas. ¡Eres un verdadero apreciador de la belleza! Pero, ¿por qué dejas el ventilador encendido si ya hace frío en la casa? No importa, yo mismo lo apagaré. Mejor mira cómo decoré mi casa prestando atención a los detalles. Incluso tengo una verdadera casita de dulces que se puede comer. ¿Quieres probarla? Siempre he soñado con probar algo así. Pero para celebrar nuestra primera cita, también tengo un regalo para ti. ¿Preparaste un regalo para mí? ¡Eso es tan dulce! ¡Qué amable y romántico eres! ¿Qué regalo es? Mira la mesa. Hay un regalo rojo encima. ¿Este enorme regalo es para mí? ¡Estoy impresionada! Ah, sí. Pero solo podrás abrirlo al final del día. ¡Qué emocionante! Sabes cómo mantener el suspenso. No olvides que también sé hacer regalos muy caros y valiosos. No había notado que eras tan considerado. Estoy impresionada contigo, Jax. Dar regalos es el sentido de la vida. ¡Salgamos a la calle juntos! Ya, estoy aquí. Entonces, Jax, ¿qué haremos en este hermoso día entre semana? No estoy seguro. Pensé que tú tendrías alguna idea. Hola, chicos. No nos hemos visto en mediodía. ¿Los extrañé? ¡Ragata, estás loca! ¿Por qué viniste aquí? Simplemente estuve todo el día viendo la película. Solo en casa. Y al verlos salir a la calle, decidí acercarme. Solo porque nos veas en la calle no significa que debas acercarte, Ragata. Ragata, te dije que hoy tenemos una cita. Así que, por favor, vete y no nos distraigas. Chicos, están cruzando límites. ¿Cuándo empezaron a poner las citas por encima de la amistad? ¡Soy su amiga! Mejor ve a pasear con Kane. Y no nos interrumpas en nuestra cita. Vamos, Jax. No seas así. Ella es realmente nuestra amiga. Déjala caminar con nosotros. Yo quería pasar la tarde solo contigo. Ragata, por favor, vete. Si no, te arrepentirás de no haberme escuchado. Está bien, Jax. Me iré. Recuerda, si me voy, seguro te arrepentirás en el futuro. A tus amenazas infantiles no me asustan. Mejor ve a pasear con Kane. Ustedes dos son perfectos el uno para el otro en cuanto a inteligencia. Adiós, pareja de enamorados. Jax, me arruinaste el ánimo. Expulsaste a mi mejor amiga. ¿Por qué actuaste así? No te atrevas a hablar conmigo de esa manera. Mejor quédate callada, mujer. Espera, Jax. ¿Estás siendo agresivo conmigo? Si hablas demasiado, recibirás un golpe en la cabeza con este palo. Vete rápido a la casa. Por favor, Jax. No hagas eso. Haré lo que me pidas. Eso es bueno. Obedéceme. ¿Por qué Jax está tan enojado hoy? No entiendo. ¿Cómo se transformó de un conejo amable a un conejo dictador? Eh, ¿qué estás diciendo, Ragata? Tengo noticias terribles para ti. Jax se ha vuelto malvado. Nunca lo había visto así. ¿Qué quieres decir con que Jax se ha vuelto malvado? Comenzó a hablar como los verdaderos villanos de la mafia. ¡Imagínate! Me gritó con una voz enojada. Se negó a pasear y ni siquiera me miró a los ojos. Y luego comenzó a gritarle a Pomni. Lo vi con mis propios ojos. Esto no se parece nada a él. Normalmente es amable. Necesitamos averiguar qué le sucedió. ¿Qué hay que averiguar? ¿Cómo vamos a saber qué le pasó a Jax si no somos detectives? Ni siquiera sabemos investigar. Y ni hablar de la psicología que tendríamos que usar para averiguar qué le pasó al conejo. ¡Vamos hacia el árbol de Navidad! ¡Tengo un plan! Espero que tu plan no sea darle un regalo a Jax para que nos diga qué le sucedió. En parte tienes razón, pero estás equivocada. No le daremos regalos. Vamos a atraerlo usando este barril lleno de zanahorias. Creo en este plan. Ahora necesitamos escondernos y observar. Vamos a verificar si realmente es Jax. ¿Qué quieres decir? Pronto lo verás por ti misma. Vamos a escondernos aquí y observar hasta que el conejo salga a la calle. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? ¡No lo sé! ¡Pero esperaremos hasta que algo suceda! ¡Espero que sea pronto! ¿Me parece a mí o escuché algún ruido extraño por aquí? ¡Espera! ¿Qué es ese olor extraño? ¡No entiendo de dónde viene! ¡No me gusta para nada! ¡Exactamente! ¡Así que de ahí viene ese olor! ¡Aquí hay un barril con zanahorias! ¡Antes no estaba aquí! ¡Mis sospechas han desaparecido! ¡Es definitivamente Jax! ¡Mira cómo se sintió atraído por el barril de zanahorias! ¡Sí, definitivamente es ese! ¡Pero es extraño que esté tan enojado hoy! ¿Tal vez se cayó de la cama esta mañana? ¡Oh, puaj! ¡Qué mal huele aquí! ¡Odio las zanahorias! ¡Es lo peor! ¡Hay pedazos de zanahoria en los dientes de este conejo! ¡Realmente quiero lavarme los dientes! ¡Lo haré ahora mismo! ¡Dios mío! ¿Viste eso, ragata? ¡Sí, me sorprendió! ¡Simplemente corrió lejos de las zanahorias! ¡Ni siquiera tomó una! ¡Está loco! ¿Qué le pasa? ¡Realmente es extraño, ragata! ¿Y ahora qué hacemos, Kane? ¡Necesitamos de alguna manera verificar a este conejo! ¿Verificar? ¿Pero cómo lo haremos? ¡Eso es imposible! ¡Será un experimento social! ¡Una verificación! ¡Tú distraerás a Jax y le dirás que tienes muchos regalos para él! ¡Le mostrarás el trineo de Santa con regalos dentro! ¡Mientras tanto, me infiltraré en su casa y pondré una cámara oculta con la que podremos observarlo a distancia! ¡Este plan es tan genial que incluso quiero participar en él! ¡Entonces reúne valor y ve a la casa de Jax! ¡Trata de sacarlo afuera! ¡De acuerdo, Kane! ¡No te fallaré! ¡Hola, Jax! ¿Qué quieres? ¡Ya te dije que no aparezcas en mi casa! ¡En resumen, chicos! ¡Vine a disculparme y para enmendar mi error preparé muchos regalos para ustedes! ¡No aceptamos regalos de botánicos! ¡Vete de donde viniste! ¡Jax, por favor, no te enojes! ¡Realmente hay regalos muy interesantes y valiosos! ¡Jax, parece muy interesante! ¡Vamos a ver qué preparó Ragata para nosotros! ¡Me tienes harto con tus caprichosas peticiones! ¡Pero bueno! ¡Hagamos todo por ti mientras aún estoy de buen humor! ¡Gracias, Jax! ¡Eres el mejor! ¡Chicos, corran tras de mí! ¡Preparé muchos regalos navideños para ustedes! ¡Y no! ¡No son esos regalos! ¡Preparé muchos más! ¿De verdad ese es el montón de regalos? ¡Sí, tienes razón! ¡Excelente! ¡Finalmente todos salieron juntos de la casa de Jax! ¡Chicos, nunca le pidan nada a Ragata! ¡Entonces se prolongará por mucho tiempo! ¡Ella es muy lenta! ¡Bueno, estoy dentro de la casa de Jax! Primero, necesito encontrar un lugar para poner mi cámara oculta para que sea difícil de detectar. Pero primero creo que debo inspeccionar la casa en busca de alguna pista que pueda indicarme por qué Jax se ha vuelto tan malvado. ¡Se ha vuelto tan malvado! ¡Que incluso supera a nuestros haters! ¡Que siempre escriben comentarios enojados! ¡Y chicos, no sean como nuestros haters! ¡Denle like y suscríbanse al canal si les gustan nuestras series que grabamos todos los días! Desafortunadamente, después de una inspección minuciosa, no encontré ninguna pista que pudiera indicarme por qué Jax se ha convertido en un odioso. Así que es hora de instalar la cámara oculta para observar de forma remota todo lo que sucede aquí. ¡Genial, chicos! La cámara está funcionando y realmente espero que Jax no la note cuando regrese a casa. A pesar de su gran tamaño, esperamos que no la vea, esperando que tenga mala vista. Supongo que volveré a mi posición original desde donde estaba observando todo antes. Desde aquí tengo una vista excelente de todo nuestro patio. ¡Espero que pronto descubramos la verdad! Rágata, muchas gracias por los regalos. Aunque no son valiosos, son muy bonitos. Seré directo. Tus regalos son simplemente horribles. No quiero que nos des nada más. Y de hecho, mejor nunca más hables con nosotros. Vete de donde viniste y llévate tus regalos. Fue muy hiriente. Ah, Pomni, vayamos a casa y no intentes defender a tu amiga. Ya he dicho todo lo que pienso de ella. Y tú no me harás cambiar de opinión. Pero aún así, Jax, eres muy grosero. Hoy realmente no es tu día. Luego te arrepentirás de haberle dicho tantas cosas malas a tu amiga. Rágata no es mi amiga. Entonces, tú no eres mi novio. Bueno, Pomni, tal vez reaccioné demasiado rápido. ¿Estás de acuerdo conmigo? Mejor nos encontramos más tarde cuando me haya calmado. De acuerdo, Jax. Hasta luego. Recupérate pronto. Por fin se fue. No puedo creer cómo el verdadero Jax soportaba a esa empollona. Perfecto, Rágata. Jax se quedó solo en casa. Es el momento perfecto para observarlo y entender qué le pasa con su humor y temperamento. Vamos, muéstramelo rápido. Estoy ansiosa por ver. Chicos, estamos conectados a la cámara. Miren qué imagen tan clara nos transmite a través del amplificador. Podemos ver en tiempo real lo que Jax está haciendo en su habitación. Todavía no puedo creer hasta dónde han llegado las tecnologías. Qué calidad. Pensé que estaríamos mirando un montón de píxeles. Estoy tan cansado de estar en este cuerpo frágil y delgado. ¿No puedo esperar a volver a ser un payaso? ¡Dios mío! ¡Chicos, miren! ¡Jax se transformó en Kaupmo! ¡No entiendo qué está pasando! Parece que no era Jax, sino que Kaupmo se había transformado en un conejo. Me pregunto cómo estará mi prisionero que actualmente está en el calabozo, ya que pronto se le acabará el aire. Debería abrirle el acceso al oxígeno al menos por unos minutos para que respire. ¿Qué pasa, botánico? ¿No puedes salir? ¡Payaso, por favor, déjame salir! ¡Nunca saldrás de ahí! ¡Simplemente acéptalo! ¡Vivirás el resto de tu vida bajo tierra como un topo de verdad! Chicos, no entiendo qué está pasando. ¿Resulta que Jax no era el verdadero? ¡Todo este tiempo fue Kaupmo disfrazado de él! ¡No puedo creer que esto sea real! Bueno, Jax, espero que hayas tomado suficiente aire para tus pulmones. Ahora te encierro aquí para siempre. Espera nuestro próximo encuentro como si fuera tu cumpleaños. ¡Qué horror! ¡Otra vez en este cuerpo desagradable! ¡Qué incómodo es estar en esta piel lanuda! ¡Jax, distráete! ¡He vuelto! ¿Por qué viniste, Pony? ¡Pensé que podríamos dar un paseo juntos! ¡Hoy estás tan enojado! ¡Creo que un paseo al aire libre te vendría bien! Por más enojado que esté hoy, me gusta tu idea. Vamos a caminar por el maravilloso y nevado circo digital. ¡Rágata! Espero que hayas visto con tus propios ojos toda la absurdidad de esta situación. ¡Ese payaso está loco! Todavía no puedo creer lo que vi. ¡Viste cómo huyeron de la casa! Esta es nuestra oportunidad de ver qué estaba pasando en esa habitación y con quién estaba hablando el payaso. Sí, corramos antes de que regresen. Espero que podamos descifrar este terrible misterio. ¡Rágata! Quédate aquí de vigilancia y estate atenta. Si alguien viene hacia nosotros, avísame y yo me escaparé de emergencia por la ventana. Entendido. No te fallaré. Bueno, chicos. Me he colado dentro y hasta ahora no me han visto. Pero por seguridad, quitaré nuestra cámara oculta antes de descubrir a quién el payaso esconde en el sótano. Si no me equivoco, en algún lugar aquí hay una entrada hacia abajo. Lo más importante es romper el bloque correcto para no dañar el resto del suelo. Kane, sálvame. ¡Dios mío, Jax! ¿Qué haces ahí? Te contaré todo ahora. Sólo ayúdame a salir. Claro que estoy contento de verte, Jax. Pero cuéntame más detalladamente. ¿Qué hacías en ese sótano? En resumen, esta mañana estaba esperando ansiosamente a Pomni para nuestra cita. Pero un payaso se me acercó y me atrajo a este sótano. Luego cerró la salida y desde entonces no sé qué pasó arriba. ¡Oh, no! Tengo malas noticias para ti. Porque ahora mismo Kaufmo salió a caminar con Pomni. ¡Oh, no! Entonces debemos alcanzarlos rápidamente y contarle todo a mi novia para prevenirla. Tienes razón. Debemos apresurarnos. ¡Jax! ¿Cómo pudiste hacerle eso a Pomni y a mí? ¿Por qué estás tan enojado y explosivo hoy? Te equivocas. Ese no era yo. ¡Ragata! ¡Cálmate! Todo este tiempo no fue Jax. ¡Fue Kaufmo quien tomó su apariencia! ¡Claro! ¿Cómo no lo vi antes cuando miraba las cámaras? ¿Por qué estoy aquí? Ni siquiera sé dónde estoy. Me puse mi casco de realidad virtual y terminé aquí. Y ahora no puedo salir, chicos. Esto es una locura. ¡No, no! Por favor, no me comas. No soy sabrosa y además tengo muchas ganas de ir al baño. ¡Ay! ¡No quiero comerte! Me llamo Kane. Estoy aquí para ayudarte. Entiendo que eres una persona real que ha llegado a nuestro Amazing Digital Circus. Por favor, dime cómo salir de aquí. Porque estoy empezando a preocuparme. ¿Y por qué tienes dientes tan grandes? ¿Y dónde está tu cabeza? Si esto es alguna broma, por favor, dime que es solo una broma. ¡Oh! ¡Esto te está pasando de verdad! ¡No perdamos tiempo y voy a presentarte a mi amigo! ¡Jax! ¡Ven aquí! ¡Ha venido otro humano! ¡Un humano ha vuelto a nuestro mundo! ¡Ven! ¡Oh, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Otra vez un humano ha entrado en nuestro mundo? ¡Qué pequeña payasita eres! Vamos, cuéntanos cómo has llegado aquí y cómo te llamas. Eso es muy interesante. Quizás tienes una historia diferente. ¿Así que no soy la primera aquí? No recuerdo mi nombre, pero seguro que tengo uno. No sé cómo llegué aquí. Solo me puse el casco de realidad virtual y fui transportada aquí. ¿Imaginación que fuiste transportada a otro mundo? Veo cómo miras nuestras atracciones. No seas tímida. Vamos a montarlas juntos y discutir todo. No eres la primera persona que termina aquí y espero que seas la última. Me da pena la gente que siempre termina aquí. Son tan pobres, amables e ingenuos que ni siquiera saben lo que les espera. Pero espero que todo te vaya bien. Algo les pasó a las otras personas. Jax, no digas nada. Te llamaré Pomni. Ya que no recuerdas tu nombre, este te quedará bien. No pienses en lo que dijo. Solo que a veces ocurren situaciones desagradables aquí. Pero creo que todo estará bien. Es difícil para mí creerlo porque estoy bastante asustada ahora. Pero eso no me detendrá de probar una atracción tan interesante. ¡Wow! Ahora tienes la oportunidad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Esta es nuestra atracción! Puedes pasar aquí todo el tiempo que quieras. Montar y comer lo que desees. Desafortunadamente, no entiendo nada. Me parece que esto es un sueño. Que simplemente me dormí y puedo despertar en cualquier momento. Mientras no despierte, pasemos un buen rato para que nunca olvide este sueño. Es maravilloso. Creo que deberíamos decirle que esto no es un sueño. Te contaré todo tal cual es. Has llegado a un mundo virtual. Bienvenida a Amazing Digital Circus. También llevas una cámara que no puedes ver, pero está ahí. Con esta cámara estás grabando un video para YouTube que los espectadores están viendo. ¿Es esto alguna broma? ¿Quieres decir que soy una cámara ambulante sobre dos piernas? Si decidiste hacer una broma a mi costa, definitivamente no es la mejor. ¿Así que realmente todavía piensas que estás soñando? Pronto todas tus dudas al respecto desaparecerán. Tenemos una placa de presión especial sobre la que debes pisar. ¿A dónde? No te lo diré todo de una vez. Lo verás por ti misma. Así que relájate y pisa esa placa. ¡Vamos! ¡Vamos a mostrarte todas las maravillas de nuestro mundo digital! ¡Sé que quieres hacerlo ahora mismo! ¡Pisa esa placa! ¡Vaya! ¡Espera! ¿Qué fue eso? Acabo de tener algunas fallas en mi pantalla y luego terminé aquí. ¡Oh, Dios mío! ¿Realmente está pasando todo esto de verdad? Todo es verdad y es un mundo sorprendente. Ah, ya entiendo. Todo esto es simplemente un sueño y todo me lo estoy imaginando. Sí, chicos. Ustedes no son reales y lo supe de inmediato. ¡Uf! Solo necesito despertarme. Realmente no quiero desanimarte, pero me parece que no entiende lo que está sucediendo. ¡Vamos, Kane! ¡Explícaselo! Entiende que esto no es un sueño, es un mundo real. Para salir de aquí tendrás que enfrentarte a muchas situaciones desagradables. Y por favor, solo sigue unas pocas reglas. ¡Nunca entres en este escenario! ¡No! ¡Espera! Las chicas nunca te escuchan. Bueno, déjala entrar. Tal vez aprenda algo en ese escenario. ¡Esperen, chicos! Creo que están ocultando algo. Cuando estás demasiado lejos y no puedo verlo claramente, ¿puedes dejar de saltar frente a mí para que pueda ver tranquilamente lo que hay allí? ¡Créeme! ¡No deberías ver eso y no vayas allí! ¡Por tu propia seguridad! ¡No vayas! Entonces, espera. ¿Y quién es ese? Ahí, justo en el escenario, hay una persona extraña. Pero está completamente en la sombra. O más bien, no veo su rostro. ¿Recuerdas que te conté que hay muchos peligros aquí? Así que la mayoría de estos peligros se pueden evitar simplemente ignorándolos. Mejor ve a hacer algo. Ahora te daremos una tarea. Ahora vas a recoger manzanas. Pero te pido que nunca vayas a ese escenario. Eso es lo último que debes hacer. Espera. ¿Perdieron a sus amigos que entraron allí? Pero parece un circo y es el lugar principal donde pueden comunicarse entre ustedes. O más bien, ¿ustedes allí hacen diferentes conciertos y presentaciones? Hay cosas sobre las que aún es temprano para que sepas. ¡Vamos! ¡Sal de ese parkour porque es bastante peligroso aquí! ¿Por qué fuiste allí en primer lugar? ¡Podrías haberte caído! Pero veo que estás empezando a preocuparte por nuestra recién llegada. Él es simplemente un romántico, así que no le hagas caso. Siempre está intentando acercarse. Oh, créeme. A nadie le gusta un chico con orejas gigantes y dientes grandes. Intentaste actuar como el inteligente y no te salió bien. Tal vez querías hablar sobre por qué tienes los dientes tan blancos. Me gustaría saber tu secreto porque tengo los dientes amarillos y eso repele a la gente. Pero tú eres como un... ¡Vaya, chicos! Miren, hay un extraño baloncito allí. A pesar de sus enormes dientes, parece bastante amigable. Pequeño, ¿qué haces aquí y por qué me llamas? ¿Realmente quieres ser mi amigo? ¿Por qué no te acercas a nosotros? ¿No son estos tus amigos? Es extraño. No habla conmigo y parece que quiere mostrarme algo. Bueno, chicos, mientras ellos no miran, quiero ir a averiguar qué está pasando allí. Este extraño baloncito parece querer decirme algo, pero no entiendo qué. Me está llevando a algún lugar. Espero que no sea una trampa. ¡Es extraño! Pero no hay nada aquí. No entiendo qué quiere mostrarme. Quizás quiere que mire dentro de este enorme cubo. Necesito al menos alguna pista para entender qué hacer. ¡No hay pista! ¡Nunca vuelvas a huir! Después de todo, somos tus nuevos amigos y nos preocupamos por ti. Simplemente nos distraímos un poco y empezamos a discutir entre nosotros lo que a menudo nos sucede. Oh, no deberías haber visto eso. No te lo tomes en serio. Es solo un extraño letrero que olvidamos quitar hace tiempo. No quiero pasar ninguna de sus pruebas. Ya estoy cansado hoy. Mejor vamos a ocuparnos de nuestros asuntos. Nuestros asuntos consisten en que debo encontrar alguna manera de salir de aquí, pero no sé cómo. Es muy extraño, chicos. Me expulsaron de allí. Tengo la sensación de que me están escondiendo algo y definitivamente debemos echar un vistazo a lo que es. Bueno, no sé, chicos. ¿En qué nos ocuparemos? La idea es muy divertida. Hace tiempo que no juego al escondite. Espero no haberme olvidado cómo hacerlo. Además, aquí hay muchos lugares donde esconderse. Así que será una buena idea. Vamos. Tú serás la primera en esconderte, Pomni. Te buscaremos y trata de esconderte lo mejor posible para ganar. Si no, si te encontramos... ¡Pomni! ¿Dónde te has metido? Veo que decidiste jugar al escondite con nosotros. ¡Genial! ¡Me encantan los escondites porque soy el mejor jugador! ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Me asustaste mucho! Bueno, para mi sorpresa. Esta vez eres la primera que me ha ganado en el escondite. Pero usualmente, cuando la gente huía de mí, nunca podían esconderse. ¿Pero qué? Él quiere decir que en el escondite, cuando corrían, no podían esconderse. No le prestes atención. A veces no sabe lo que dice. Mejor vamos a subir hasta la cima. Así podrás ver todo este lugar. No entiendo por qué somos tan pequeños y todo aquí es tan grande. Tengo la sensación de que me he vuelto muy pequeña en un mundo normal. No podré subir tan fácilmente. No te preocupes. Te gustará aquí. A todos les gusta cuando llegan por primera vez. De todos modos, solo recuerdo algunas reglas. Pero, ¿por qué no puedo entrar allí? ¿Y quién es esa persona extraña? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Por qué nos estaba vigilando y por qué no salió a vernos? Creo que ustedes tienen muchos amigos aquí. No estamos jugando exactamente en orden. Más bien, nos escondemos y él trata de encontrarnos. Entonces, ¿por qué él simplemente no los atrapa, ya que ustedes corren por aquí? Verás, él juega al escondite de una manera muy inusual. Ya hemos perdido a muchos amigos que él pudo atrapar. No puede salir así como así porque aquí hay luz. Sí, por eso mientras haya luz estamos completamente seguros. Pero si la luz se va, te pido que hagas lo que sea pero no caigas en sus manos. Ya hubo gente que no pudo escapar de él. ¿Quiere decir que ya trató de atrapar a alguien? ¿Y qué pasó con esas personas que él entendió? ¿Les dio algún premio después? ¿O ahora andan juntos por el escenario? Desafortunadamente, esas personas ya no están. Y por favor, esto no es una broma. Nunca vayas allí. Es muy peligroso. Hay muchos peligros aquí, pero probablemente este es el más horrible de todos. Entonces, ¿puede ser por él que no puedo salir de este mundo ahora? Si es así, iré y le haré un escándalo ahora mismo. Créeme, puedo gritar tan fuerte que ningún monstruo puede resistir. No podrá vencerme. Créeme, si te atrapa. Estarás gritando durante mucho tiempo. Bueno, no hablemos de lo malo. Al menos ahora estamos completamente seguros. Y acabas de llegar con nosotros. Envíenme a la parte más baja. Dado que soy una cámara sobre dos piernas y los espectadores nos están mirando, debemos despedirnos de ellos. Y quizás, en el próximo video, les contaré quién es él y qué hace con otras personas. Es realmente muy espeluznante. Bueno, cree en mí, Pomni. Estarás aquí por mucho tiempo.